e operación munchado super soldados guerra en marte se cree que alguna vez marte estuvo en una órbita muy diferente que la actual en una órbita más cerca de la tierra según han sugerido algunos expertos este acercamiento habría significado que alguna vez en la supuesta historia del universo marte pudo haber sido una zona habitable muy similar a la tierra incluyendo océanos vegetación incluso la existencia de vida esta vida extraterrestre habría progresado en un entorno favorable para su evolución después de ciertas trágicas circunstancias la raza de extraterrestre que muchos creen que son seres reptilianos se vieron obligados a ocultarse en las cuevas más profundas del planeta rojo y aunque parezca el guión de una película de serie b esto explicaría muchos de los relatos históricos de antiguas civilizaciones que hablaban de seres reptiloides provenientes del cielo y tratados como dioses muchos expertos creen que esta teoría u otras parecidas no tienen ningún fundamento científico ni pruebas que lo demuestren pero cada vez son más los científicos que afirman que la nasa oculta la existencia de vida extraterrestre en marte un ejemplo es el de el científico de la nasa richard hubert quien acusó a la propia agencia espacial estadounidense de destruir evidencias de vida en marte pero lo que comenzó siendo una simple teoría conspirativa ahora ya es noticia en los principales medios de comunicación de todo el mundo un marín retirado de los eeuu ha afirmado públicamente que pasó 17 años en marte como parte de una flota espacial secreta protegiendo a las colonias humanas de seres extraterrestres misión proteger a las colonias de humanos en marte a principios del pasado abril el canal de youtube exo news tv publicó una sorprendente declaración de un ex marín de los estados unidos que afirmó públicamente que pasó 17 años sirviendo en una base militar secreta en marte cuya misión era proteger a cinco colonias de humanos pero por cuestiones ocultas los principales medios de comunicación han decidido difundir la noticia justo ahora el ex marín que utilizó el pseudónimo de capitán que afirmó que tenía como misión proteger a cinco colonias humanas en marte de forma de vida indígenas dirigida por una organización multinacional llamada earth defense force fuerza de defensa de la tierra según detalló el capitán que el aire es completamente respirable en la superficie de marte y la temperatura es constantemente caliente durante sus 17 años de servicio dijo que se encontró con dos especies autóctonas en marte las cuales son muy inteligentes una de ellas es una especie de reptil muy agresiva en la defensa de su territorio y la otra es una especie de insectoide igualmente capaces de proteger su territorio el capitán que dijo que en condiciones normales se deben servir de 20 años obligatorios en marte y que el entrenamiento para su misión tuvo lugar en titán la luna de la tierra y en el espacio profundo pero después de 17 años los acontecimientos cambiaron dramáticamente cuando se preguntó a casi todo el personal de combate de la fuerza de defensa de marte que recuperarán un artefacto extraterrestre de una cueva sagrada de los reptiles indígenas según la entrevista con exo news tv que describió como más de mil hombres y mujeres fueron asesinados en una batalla posterior y sólo 28 de sus colegas incluido el mismo sobrevivieron después de estos acontecimientos hubo una ceremonia en la luna que fue presidida por las personas más influyentes incluyendo el ex secretario de defensa de los eeuu donald roncel luego de eso fue su final como miembro de la flota espacial secreta y ahora el capitán que está buscando documentos que demuestren sus experiencias según la página web exo politics punto org la declaración del capitán que es completamente creíble ya que ésta no sería la primera persona contratada para servir en marte michael red es otro militar contratado para realizar operaciones secretas en marte laura magdalena eisenhower bisnieta del presidente eisenhower afirmó que intentaron reclutarla para unirse a una colonia en marte dirigida por el reconocido físico harold e pudor aunque parezca una increíble historia de ficción la realidad es que las declaraciones de esas personas que un día pisaron suelo marciano sorprenden incluso a los más escépticos ha quedado patente que la historia ha sido moldeada a gusto de unos pocos y distorsionada con el paso del tiempo y todo para ocultarnos la verdadera realidad en la que vivimos pero ya son muchas las personas que comienzan a cuestionarse si en marte hay ya colonias de humanos que tienen que lidiar con razas extraterrestres pero porque los principales medios de comunicación informan de este tipo de noticias estamos realmente cerca de algún tipo de acontecimiento que cambiará la forma de pensar y de actuar de millones de personas hasta aquí este episodio queridos amigos y amantes del misterio si el vídeo te gustó dale me gusta comenta y compártelo con tus amigos suscríbete para que siempre estés al pendiente de mis nuevos temas hasta la próxima historia